Si te molestas y te recorres al fondo, súbala en lugares, directo al podcast, directo al podcast. Bienvenidos creadores a este subpodcast de seguridad y tecnología. Como ya es costumbre, comenzaremos con las rapiditas. Servidores Windows con MySQL en la mira del ransomware GrandCraft. Corea del Sur quiere cambiar su Windows 7 por alguna distribución de Linux. ¿Cuál le sugieres? ¿Cómo funciona el rastreo de dispositivos iOS vía web antes de la versión 12.12? California, Estados Unidos, con posibles cortes de energía eléctrica este año. Desaparecen los ahorros de estadounidenses en bancos mexicanos. Apps Android en Cromos con ARKBM. Netflix no es el futuro del entretenimiento, dice Forbes. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de creadores digitales. Best Mixer IO, uno de los tres mayores servicios de mixers de criptomonedas, fue cerrado el 22 de mayo pasado por la Europol, en colaboración con el Servicio Holandés de Información Fiscal e Investigación. AT&T se une a una pequeña lista de empresas de comercio electrónico que ahora permitirán a sus clientes pagar sus facturas con Bitcoin. Después de pasar por uno de los hackeos más grandes de la historia, Equifax se convirtió en la primera compañía en ser evaluada, o mejor dicho, devaluada de estable a negativa por las agencias crediticias calificadoras debido a un ataque cibernético. La empresa Vosé espía a sus clientes de auriculares inalámbricos mediante el uso de una aplicación que rastrea la música, los podcasts y otros audios que escuchan. Viola sus derechos de privacidad al venderle información sin permiso, según una demanda imputada en los Estados Unidos. La implementación de ZFS o Z-File System 0.8.0 para el kernel Linux ya está disponible. Lenovo liberará la primera laptop que doblará su pantalla como parte de la serie ThinkPad X1 el próximo 2020. Amazon introduce máquinas empacadoras que pueden tomar un producto de la banda transportadora y embalarlo en una caja para su entrega. Se esperan la reducción de varios empleos. Ya se encuentra preparado el book de corrupción de datos de LVM, TM YoungCrip y discos de estado sólido Samsung en el kernel 5.1.5 de Linux. La Organización Mundial de la Salud durante su 72ª asamblea incluyó a la lista de enfermedades el gaming o la adicción a los videojuegos, así que si pasas muchas horas pegado a un videojuego, estás oficialmente enfermo. Ask Fedora, una comunidad de ayudas sobre la distribución Linux Fedora, cambió de plataforma y con ello eliminó cerca de 26,500 entradas de su sistema anterior. Así que no desesperes si no encuentras la solución en línea. Se ha descubierto que al menos un equipo de ciberdelincuentes chinos está buscando en internet servidores Windows que ejecutan MySQL para que puedan secuestrar esos sistemas con el ransomware GrandCraft. Sophos detectó a través de uno de sus honeypots, que corre en Linux, un ataque recibido en el puerto 3306 TCP, es el puerto por default de MySQL, el cual descargó un archivo ejecutable de Windows. En total, ha habido casi 800 descargas dentro de los 5 días que ha estado activo el servidor, así como más de 2,300 descargas de otra muestra de GrandCraft alrededor de una semana en el directorio abierto. Los cibercriminales buscan bases de datos MySQL accesibles a través de internet que acepten comandos SQL, verifican que el servidor ejecute Windows y luego usan dichos comandos SQL maliciosos para plantar un archivo en los servidores expuestos. Finalmente, ejecutan dicho archivo e infectan al anfitrión con el ransomware GrandCraft. Si bien la mayoría de los administradores de sistemas suelen proteger sus servidores MySQL con contraseñas, el propósito de estos análisis parece ser la explotación oportunista de bases de datos mal configuradas o sin contraseñas. ¿Qué es GrandCraft? La primera versión de GrandCraft, descubierta en enero del 2018, cifraba los archivos de los usuarios con la clave única y exigía un rescate en criptomonedas Dash. La versión se distribuyó a través de kits de explotación como RIC-EK y GRANDSOFT-EK. El software se copiaba a sí mismo en la carpeta app.data.microsoft y se inyectaba en el proceso del sistema nslookup.exe. El gobierno de Corea del Sur planea cambiar Windows 7 por Linux. Según el heraldo de Corea del Sur, al licenciamiento de Windows 7 le quedan solo 7 meses, así que ese país ha decidido acercarse al software libre, para después probarlo. Se menciona que dicha transición podría costar alrededor de 655 millones de dólares y, aunque no han dado un monto, esperan tener reducciones sobre el costo total de propiedad. Todavía no se menciona la distribución que estarán probando y que deberá de pasar por las pruebas de seguridad en ambientes controlados antes de su adopción. Con todo lo anterior, no se sabe si esta noticia es una mera estrategia de negociación para forzar a Microsoft a extender los periodos de vida de los productos actualmente instalados. Hay que recordar que la pasada migración de un gobierno a Linux fue la de Munich en Alemania, cosa que no resultó tan bien porque ya está planeando regresar a Windows 10 para el 2020 debido a problemas de compatibilidad de drivers con sus equipos y otras minucias. Sensor ID o cómo funcionaba el rastreo de dispositivos iOS vía web y que fue solucionado con iOS 12.2 iOS 12.2 ha puesto fin a una sofisticada técnica de rastreo de dispositivos iOS a través de la web. Conocido como Sensor ID, este sistema aprovechaba la información de calibración de los sensores de iPhone o iPad para perseguir al dispositivo por la web. Rastrear a los usuarios mediante identificadores únicos puede utilizarse para evitar el robo de identidades, pero también para hacer un perfil de usuario por parte de los anunciantes a lo largo de su actividad en la web. Los investigadores Yeshin Zhang, Alastair Beresford e Ian Sherrod han dado a conocer este nuevo tipo de ataque a través de fingerprinting o rastreo de los sensores de calibración del iPhone. Estos sensores incluyen el acelerómetro, magnetómetro y giroscopio y en teoría pueden funcionar en cualquier dispositivo con calibración de fábrica. Esta calibración se hace de manera individual en el proceso de fabricación para hacer los sensores más precisos. Los fabricantes generalmente solo efectúan en los modelos de gama alta ya que es un proceso caro y complicado. Según este método, los investigadores son capaces de utilizar cualquier web o app para acceder a los datos ya que no necesitan permisos especiales. Nuestro análisis infiere los datos de calibración de fábrica para cada dispositivo embebido por los fabricantes en el firmware del smartphone para compensar por los errores de sistemáticos de fabricación. Estos datos de calibración pueden ser utilizados como el fingerprint. Sin permisos especiales por parte del usuario, el análisis se completa en unos segundos. El identificador es único y universal y es un método efectivo para seguirte por la web. Para complicar más las cosas, un receteo de fábrica no lo altera. Aunque no es un problema de seguridad grave, sí que es un método intrusivo con nuestra privacidad. Los investigadores contactaron con Apple por las vías adecuadas el pasado 3 de agosto del 2018. Apple ha acabado corrigiéndolo el pasado mes de marzo en iOS 12.2. En el caso de los Pixel de Google, también afectados, la empresa fue notificada en diciembre, pero aún no tiene solución. California podría quedarse sin luz de forma intermitente este año. Así como lo escuchan, uno de los estados más productivos de la Unión Americana y hogar de uno de los valles que genera la mayor innovación a nivel mundial, como lo es Silicon Valley, podrá quedarse sin energía eléctrica de forma intermitente durante este año. Esta es una medida algo desesperada por parte de la empresa PG&E Corp, encargada de la generación y distribución de energía en dicho estado. El encargado de operaciones de la compañía comenta que no está seguro del número de cortes eléctricos que se llevarán a cabo, ya que todo dependerá de la agresividad del clima. Hay que recordar que California sufre una temporada de incendios que corre desde junio hasta diciembre. Estas medidas han volteado las miradas de muchos californianos a energías limpias e independientes, además de sensibilizar a ciertos estratos de la población sobre el cambio climático. Aunque el estado ya cuenta con incentivos para la adquisición de equipos de generación eléctrica por medio de paneles solares y baterías, la penetración de estos sistemas, según Bloomberg, fue de 10.000 unidades durante el año pasado. Aún así, no se descarta que estas medidas den un gran impulso a las energías renovables, sobre todo en un estado tan progresista como lo es California. Los ahorros de una vida de los estadounidenses desaparecen de sus cuentas bancarias mexicanas. A fines de diciembre, Katie McKeown llamó a Marcela Zavala Taylor, su banquera de nueve años en Monex Casa de Bolsa de México, para obtener dinero en efectivo para los contratistas que construyen su casa de retiro en San Miguel de Allende. Típicamente, Zavala enviaba dinero o despachaba a su asistente Juan en su motocicleta con un sobre lleno de peso. La transferencia no sucedió, Juan no se presentó, Zavala no respondió a las llamadas y Katie y Jim Machir descubrieron que sus ahorros habían desaparecido. Cuando los Machirs y otros expatriados de San Miguel se reunieron con funcionarios de Monex a principios de enero, los banqueros les dijeron a algunos de ellos que faltaban alrededor de 40 millones de las 158 cuentas, muchas de ellas pertenecientes a estadounidenses. El escándalo ha afectado a la comunidad de expatriados en San Miguel, una ciudad de 69 mil habitantes a unas 500 millas al sur de Macal, en Texas. En su mayoría jubilados, tienen que navegar por una sociedad con menos protecciones legales y financieras de las que obtendrían en los Estados Unidos. El fraude se está volviendo más común, dice Kevin Carp, fundador de la firma tecnológica financiera Finiden en Washington, D.C. y anteriormente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En 2018 hubo 7.3 millones de quejas de fraude por 18.9 mil millones de pesos, aproximadamente mil millones, según Conducef. Eso es más del doble de número de reclamaciones en 2014. Monex dijo en un comunicado que está investigando las acusaciones contra Zavala. La acción legal continúa en el caso y los detalles no pueden revelarse para no obstaculizar la investigación, dijeron. Por otro lado, el banco está trabajando con los clientes y estos se han conformado con el 70% de reembolso, dijo la portavoz, Eva Gutiérrez, el jueves pasado. Alberto Loyola, el abogado que representa a Monex, declinó ser entrevistado. Algunos clientes entrevistados por Bloomberg News, que se conformaron con el reembolso ofrecido, dicen que Monex les pidió que presentaran cargos ante la Procuraduría General de la Justicia en la Ciudad de México, donde tiene su sede el banco, y que denuncien a Zavala. La Procuraduría no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. Zavala, que no ha sido acusada, dijo en una conversación telefónica que está viviendo en San Miguel. Pero no quiso hacer más comentarios. Por instrucciones de mis abogados no puedo decir nada. Adiós. Peggy Taylor, la madre de Zavala, dice que su hija se está desmoronando. Monex también tiene mucho que ver en esto. Dice ella. Zavala, quien trabajó para Monex durante 20 años, se convirtió en el banquero predilecto en San Miguel, al ganarse a los expatriados con promesas de grandes rendimientos en cuentas que, según ella, estaban en dólares e inmunes a las fluctuaciones del peso. Ella era miembro de la realeza local, hija del exalcalde Manuel Zavala y de su esposa nacida en Texas, Taylor, un agente de Christie's International Real Estate. Los McGrids, después de descubrir que su cuenta había sido agotada, se encontraron con Loyola, el abogado que representa a Monex. Dicen que culpó a Zavala. También dicen que probablemente no podría haber cometido ningún fraude por sí sola. Casi cuatro meses después, sin reembolso a la vista, los McGrids han estado liquidando activos. En enero, Katie cobró una póliza de seguro de vida y en marzo llevaron su Subaru 2012 a los Estados Unidos y la vendieron por 9.300 dólares para pagar a sus contratistas. Kenneth Carger, un dentista retirado en Fort Worth con propiedades en México, dice que Monex le debe unos 400.000 dólares. Dejó de recibir estados de cuenta completos después de junio, al igual que los Machirs. Carger comenta que Zavala le dijo que Monex estaba migrando a un nuevo sistema bancario en línea y asimismo le envió correos electrónicos que mostraban posibles saldos. Más tarde, Carger revisó los estados de cuenta que recuperó de Monex directamente y descubrió retiros no autorizados y transferencias bancarias que no conocía. Una carta notariada que el abogado Carger envió a los principales ejecutivos de Monex el 15 de abril enumera 12 denuncias de fraudes, incluida la transferencia de dinero a personas que los depositantes desconocían, las inversiones no autorizadas y el cambio de la información de inicio de sesión de la cuenta. Si un empleado de nivel relativamente bajo puede ingresar a su cuenta, cambiar su dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, cambiar su contraseña, redirigir depósitos, retiros y transferencias bancarias, dice Carger, entonces usted tiene un sistema de seguridad de nivel de KIN. Howard Haynes, de 83 años, se mudó a San Miguel hace 22, desde la ciudad de Kansas. Zavala dice que fue una de las primeras personas que conoció. Ella le incorporó a Monex en el 2004, prometiéndole seguridad. Al principio, su cuenta devolvió 14% con acciones como Walmart de México. Zavala le conseguiría fondos a corto plazo. Haynes la recomendó a sus amigos. Cuando Zavala dejó de contestar las llamadas en diciembre, Monex le contó que su cuenta, que según Zavala tenía una suma sustancial, ya solo tenía menos de 13 mil dólares. Haynes dice que cuando obtuvo su estado de cuenta real, mostró que el dinero se había transferido a personas que él no reconocía. Aplicaciones Android corriendo en Chrome OS con ARC-VM Nuestros amigos de UbumBlog nos comentan sobre el desarrollo de ARC Virtual Machine, que está orientado a ejecutar aplicaciones tanto Linux como Android en el sistema Chrome OS. Es una aplicación basada en KVM y modificada para permitir la virtualización de aplicaciones Debian y Android. Esta aproximación busca tener la capacidad de apagar una máquina virtual que contenga una aplicación malintencionada que provenga de un entorno diferente como Linux. Así no se compromete todo el sistema operativo Chrome OS base. Aunque ya se puede instalar el Android Studio en Chrome OS, la prueba de las aplicaciones de Android se tiene que hacer en modo de desarrollador, y es precisamente ahí donde ARC-VM promete ayudarnos. Netflix no es el futuro del entretenimiento, dice Forbes. Ya casi todos conocemos a Netflix, este servicio innovador que vino a desplazar el cable. Pues esa misma pregunta nos podríamos hacer en un futuro sobre Netflix, cuando Disney y más salga al mercado. Su costo será de casi 7 dólares mensuales y como ustedes se han podido percatar, tendrá todo el contenido del mundo. Netflix está enfrentando quizás la más dura prueba desde su creación, ya que actualmente acumula deuda para producir más y más contenido. Mientras que Disney ya es dueño de Marvel, Pixar, ESPN, Star Wars, National Geographic, ABC News y Los Simpsons. Este nuevo jugador de los medios es un gigante que se antoja invencible frente a los demás. Los jugadores que tenemos actualmente, por nombrar algunos, son Netflix, HBO Go, Amazon Prime, YouTube Red, BLEAM y otros pequeños. Se espera que los consumidores tengan máximo dos servicios de streaming contratados. Tú ya estás pensando con quién te vas a quedar. Esto es todo en nuestra emisión número 14. Nos despedimos, yo, Iram Camarillo. Y yo, Leon Ramos. Denle like y denle seguir y habiliten las notificaciones para que les avisen cuando tengamos nuevo contenido. Sí, tenemos redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como Creadores Digitales. Y como siempre... ¡Hasta la próxima, Creadores! Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. ¡Gracias! Gracias.